Feliz cumpleaños Rulo, Raúl Acevedo, aquí Galo, que tengas un lindo día ahí junto a tus seres queridos y nosotros tus colegas del canto te estaremos acompañando también, de esta forma yo recuerdo la primera vez que supe algo de ti fue en los años 90 en esa época yo iba en el liceo de aplicación y en el liceo teníamos una radio en la cual transmitíamos en los recreos en esa radio había varios programas y yo participaba en uno de ellos, que se llamaba Canto Libre y que básicamente tocábamos música del canto latinoamericano y dentro de todos los cassettes que teníamos en esa época, los cassettes, los que se tocaban teníamos unos grabados de la radio umbral, unos programas grabados de la radio umbral en esa época la radio umbral ya no existía, entonces eran verdaderas joyas y que nosotros teníamos con estas transmisiones y en uno de esos cassettes estábamos escuchando la transmisión y de repente empieza a sonar simplemente Despierta María de Raúl Acevedo y esa fue la primera vez que yo escuché alguna canción tuya y bueno, lo que voy a hacer ahora no es esa canción, sino que es otra que tú le hiciste a uno de mis poetas chilenos favoritos, que es Don Jorge Telier entonces un gran abrazo para ti Raúl y vamos entonces con El Guardián del Mito un gran abrazo para ti Raúl y vamos entonces con El Guardián del Mito En la flor inexistente vive el ser de la palabra Un poeta residente habita en su granada En donde pone los pies y desaparecen caminos Plantaro, escuela y niñez, pájaro de invierno antiguo Trombo que gira al revés, pretérito imperceptivo Calombo al viento del sur, cruzando el cielo infinito La poesía eres tú, celoso María del Mito Quis 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 Una lámpara en silencio, da su luz sobre el mantén Desvelado, vino y verso, escarche y musgo de piel Sobre su casa de arriba, un chubasco repentino La vereda unvelecida, fiesta de ángeles perdidos Banderas que el tiempo olvidan, nos cierren hacia los poesillos En los avientos del sur, cruzando el cielo infinito La poesía eres tú, celoso guardia de mí Celoso guardia de mí Celoso guardia de mí Celoso guardia de mí